Música Lo que es santo, guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar este tema que es bien complicado, pero está en la mente de todos ahora, en temporada de elecciones. Y primero tengo que decir que mucha gente quiere buscar respuestas muy fáciles. Hay personas que dicen, padre, dígame, ¿por quién debo de votar? Pero no es tan fácil, ¿no? De hecho, muchas cosas en la vida no son así. Y necesitamos, entonces, primero tener conocimiento, y especialmente conocimiento de principios, que luego pueden ayudarnos a formar la conciencia y tomar decisiones. Entonces, lo que yo quiero hacer es, a lo mejor, ir un poco más profundo que están intentando hacer en muchas de las charlas que a lo mejor están compartiendo acerca de participación de ciudadanos. Y ojalá que nos ayude a formar buenos criterios, ¿no? Entonces, hay que reconocer también cuando algo, una cuestión moral, porque yo creo que eso es lo que, todos están preocupados con eso en cuanto a su voto, qué efecto moral puede tener, ¿no? Si estoy pecando, si hago esto o otra cosa, ¿no? Entonces, fundamentalmente es una cuestión moral, ¿ok? Está bien que lo estamos pensando así, es algo muy serio. Pero tenemos que reconocer que no todas las cosas son absolutas, aunque quisiéramos tener todo, pues, muy bien ordenado y decir, como ciertas cosas siempre son pecados, ¿no? Robar, matar, etcétera, es pecado. Y qué fácil sería si hubiera un mandamiento que dice, votar por X es pecado. No, no votarás por X partido. Pero no podemos simplificar esta cuestión tanto. Y realmente la naturaleza de política es que hay una variedad de opiniones. Siempre ha sido así. Y no importa la forma de gobierno que tenemos, siempre va a haber unos que opinan por un lado, otros por otro lado. Y a veces podemos decir, esa opinión va en contra de un dogma. Entonces, jamás podemos aceptarla. Pero, como bien sabemos, hay muchas cosas que permiten cierta libertad de opinión, ¿no? Por ejemplo, pues, aunque muchos estarían de desacuerdo conmigo, yo considero que el fútbol es extremadamente aburrido en cuanto a deportes, ¿no? Y prefiero otros, ¿sí? Pero no puedo acusar a los aficionados de fútbol, de pecadores, tan solo por eso. O también yo pienso que el menudo ni debe ser clasificado como comida. Es tan terrible, ¿no? Pero yo conozco a otras personas a quienes les encanta el menudo. Entonces, ahí hay cierta libertad de opinión. Pero si es algo, si alguien niega que Cristo es Dios, o si alguien niega que Cristo está en el Santísimo, ahora tenemos pelea, ¿no? Y debemos estar dispuestos hasta dar la vida para defender esas cosas que por revelación sabemos que, pues, no puede ser otro. Entonces, la próxima semana, ahora voy a tocar principios morales. Y la próxima semana vamos a tocar temas un poco más filosóficas y abstractas acerca de la naturaleza de sistemas políticos y su relación con la Iglesia y, por ende, su relación con nosotros. Entonces, si queremos saber cómo tomar una decisión, la decisión que sea, entonces necesitamos tener criterios. ¿Cómo sabemos si cometemos o no un pecado? Podemos pensar... Teología moral es para ayudarnos a tomar decisiones y evitar el pecado. Y hasta hay manuales de eso, o cuando examinan sus conciencias, hay guías que ponen listas o preguntas. Pero también podemos tomarlo de un lado más positivo, digamos. Entonces, teología moral es para ayudarnos a lograr nuestro propósito. Y tal vez así es un poco más interesante. Y, entonces, necesitamos saber qué es nuestro fin, por qué existimos, ¿no? Porque, fundamentalmente, antes de decidir por quién vamos a votar o cómo vamos a participar en la política o cómo vamos a gobernar, no podemos contestar esa pregunta si no tenemos muy claro la respuesta a la pregunta para qué estamos aquí, ¿no? Y si dos personas tienen una visión muy diferente acerca de eso, pues, sus siguientes decisiones también van a ser increíblemente diferentes, ¿no? Entonces, si alguien dice que el propósito de la vida es ganar la cantidad de dinero máxima que se puede uno, entonces, eso va a influir sus decisiones, va a tomar sus decisiones de cierta manera. Mientras otra persona dice, mi propósito es glorificar a Dios y llegar al cielo, pues, luego, pues, luego hay otras decisiones que vamos a tomar, ¿ok? Entonces, necesitamos definir qué es nuestro fin, ¿ok? Y, luego, moralidad es cómo ordenamos nuestros actos que tienen carácter moral según cómo convienen o no convienen alcanzar ese fin, ¿ok? Y somos únicos entre todas las criaturas menos los ángeles porque nuestros actos tienen carácter moral, ¿no? Si tu mascota hace de baño dentro de la casa, está mal, ¿no? Entonces, lo va a castigar, pero el perro no tiene que ir a confesión, ¿sí? No tiene valor moral sus acciones. Aprende por evitar el dolor del castigo o de alcanzar un premio que le das, ¿sí? Entonces, solamente humanos podemos racionar en esta manera. Y tenemos que distinguir entre los actos que tienen carácter moral y los actos que no tienen carácter moral, ¿sí? Porque los moralistas distinguen entre actos del hombre y actos humanos. Un acto del hombre es comer, respirar, dormir, ¿ok? Actos que hacen un hombre, pero normalmente esos actos en sí no tienen carácter moral, ¿no? Aunque pueden tomarlo cuando empezamos a juzgarlos de otra manera o utilizarlos de otra manera, ¿no? Dormir es neutro, ¿no? Dormir todo el día y no ir a tu trabajo y no poder sustentar tu familia tiene carácter moral, está mal. Pero por otro lado, actos humanos son actos deliberados que nacen de o deben de nacer de una deliberación. Tenemos que pensar antes de actuar. ¿Y de qué estamos pensando? Bueno, depende de la persona y sus valores, sus criterios. Porque todos hemos conocido personas que su cálculo de sus acciones siempre es simplemente que me beneficia más. Pero me imagino que ustedes que tienen hijos, si notan que sus hijos solo piensan así, si actúan según lo que les da a ellos el mayor beneficio, pues es algo que tienen que corregir. Y si no, van a terminar malas personas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es el fin del hombre? ¿Para qué existimos? Y podemos contestar eso, obviamente, de la luz de la fe. Y como católicos necesitamos involucrar la fe, claro que sí. Pero a lo mejor es bueno empezar desde un principio natural. Porque aún si tenemos diferentes creencias religiosas, hay mucho en que debemos estar de acuerdo como humanos. Y por eso es interesante tomar las ideas de Aristóteles como un punto de partida que pregunta qué es el propósito de la vida. Y dice en su tiempo que hay, obviamente, personas que han identificado el propósito de su vida por diferentes fines. Y dice, hay personas que viven como las bestias. Las personas que viven la vida de vacas. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen las vacas todo el día? Que comen pasto. ¿Sí? Y si nosotros hacemos nada más que comer pasto todo el día, ¿ok? Tal vez al principio vamos a sentir un alivio de no tener estrés de tantas cosas en la vida, pero muy pronto nos vamos a aburrir, ¿verdad? Pero las personas que identifican el propósito de la vida en el placer sensual, ¿ok? De cualquier sentido, ¿ok? Viven una vida de bestias porque no están alcanzando lo que es ser humano, ¿ok? Hay otras personas que han identificado el valor de la vida, su propósito en el poder, ¿no? O la fama, ¿ok? Pero realmente ese valor depende de otros, ¿ok? Entonces, no realmente puede dar sentido a la vida porque, pues, si quieres reconocimiento, no quieres reconocimiento de cualquier persona, quieres reconocimiento de ciertas personas y cierta cantidad de personas y eso depende de la importancia de esa persona. Igual con el poder. No basta mandar a un indigente en la calle, por ejemplo, quieres poder. Esas personas quieren poder sobre más personas y entre más poderosos son las personas que mandan, más gratificante, digamos, es su poder. Y dinero es otra opción, ¿ok? Pero dinero realmente es poder porque queremos dinero, ¿para qué? Para alcanzar otra cosa, ¿no? Pero Aristóteles luego pregunta, ¿por qué las personas que buscan placer, buscan placer? ¿Por qué las personas que buscan poder, buscan poder? ¿No es cierto de que está al servicio de otra cosa? Claro, piensan que su poder, su dinero, su fama, su placer, les va a hacer felices, ¿sí? Y puede ser que logran eso por un tiempo, ¿ok? Pero realmente el humano no va a estar contento hasta que su felicidad llegue a un máximo y tenga una seguridad de que no va a desaparecer, no hay nadie que lo pueda robar. Cuando, y luego Aristóteles pregunta, ¿ok? Lo analiza y dice, parece que para seres racionales, la felicidad suprema se logra cuando estamos funcionando perfectamente. Cuando todo funciona a su máxima capacidad, entonces eso es cuando vamos a estar más felices. Pero, ¿qué asegura que todos nuestros poderes están funcionando bien? Porque no habla Aristóteles solamente de que tienes perfecta salud. Hay personas que piensan que el propósito de la vida es conservar la salud. Leí de un hombre que estaba determinado de vivir a 200 años y eso fue su meta, ¿no? Y estaba haciendo tantos ejercicios y pruebas y cuidando su dieta. Toda su existencia fue de alcanzar 200 años. Entonces, para 200 años va a estar intentando alcanzar 200 años. Y luego preguntamos, ¿y cuándo va a vivir? ¿Sí? Porque todo está subordinado a eso. Entonces, es más que salud, sino es el alma. Y Aristóteles dice que la perfecta felicidad se encuentra en la práctica de virtud. Y luego, además dice, la virtud tiene que ser la práctica de la suprema virtud. Y dice, la suprema virtud tiene que ser la contemplación, porque es el poder más alto que tenemos contemplar. Entonces, la verdad más perfecta, más alta que hay es la perfección del hombre. Y luego, adivina que debe de haber incluso la contemplación de la máxima verdad. Tiene que ser un dios, un ser infinito que contemplamos. Y eso dijo un pagano, ¿sí? Entonces, podemos tomar eso luego con la luz de la fe y decir que, bueno, tenía mucha razón con eso. Solamente agregaremos nosotros, ¿ok? De que esa felicidad eterna requiere también la cooperación de gracia, porque no lo podemos alcanzar solos. Y que no se puede lograr tampoco en esta vida, sino nada más podemos asemejar esa meta, pero tiene que llegar a su consumación en la vida eterna. Entonces, nuestra ética tiene que girar alrededor de esta cuestión. Bueno, hay otras opiniones sobre qué es el propósito de la vida. Y eso es donde entramos en una situación difícil, especialmente en cuestiones políticas, ¿no? Porque como vamos a ver la próxima semana, el concepto de gobierno es muy diferente en los últimos 300 años que era clásicamente, ¿no? Y incluso cuando pensamos en Aristóteles, en nuestra tradición, Santo Tomás de Aquino, tenían otro concepto, ¿ok? Un conjunto de valores que realmente no existe, ¿sí? Estamos en otro mundo. Pero, como un ejemplo, famosamente en los Estados Unidos, han escuchado del caso Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos en 73, ¿ok? Y en la decisión, el juez supremo del corte opinó diciendo que a la raíz o la esencia de la libertad es el derecho de cada quien de definir el propósito de su existencia. Y, a lo mejor, si no pensamos muy bien, suena bien, ¿no? Como hemos sido condicionados en nuestros tiempos, ¿no? Libertad, cada quien su opinión y quién soy yo para decirle que no, ¿no? Si te hace feliz eso, te respeto y yo busco mi felicidad. Hemos sido condicionados con esa actitud, ¿ok? Pero realmente es una opinión muy revolucionaria porque en realidad nadie y nada es libre de escoger su fin. Teología moral cristiana depende y exalta la libertad. No hay moralidad sin libertad. Creemos en libertad, pero en una visión muy distinta de la libertad. Porque decimos, no hay libertad de fin. Hay libertad de medios. Y cuando decimos que no hay libertad de fin, significa que no puedes cambiar tu fin, tu propósito. Ahora, por supuesto, estás libre de pensar que tu fin es, no sé, explorar lo más hondo del mar, ¿no? Y te atas una roca enorme y te lanzas en el mar y vas hasta el fondo del mar. Pero no vas a explorarlo porque vas a estar muerto, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Dios lo hizo así. Hay una naturaleza incambiable, ¿ok? Más bien, nosotros y cualquier criatura, ¿no? El pez no puede decidir que su fin es volar, ¿no? Y lo mismo, con todo lo creado. Su fin está establecido. Lo que tenemos que hacer es determinar los medios más adecuados para alcanzar ese fin. Y si decidimos buscar otro fin ajeno de lo que determina la naturaleza, vamos a terminar en frustración. Así es, tal cual. Hay filósofos que han pensado que en otras teorías de moralidad, en vez de decir como la teoría de virtud que les mencioné, que sigue Aristóteles y Santo Tomás, que cada naturaleza tiene un fin, ¿ok? Y para naturalezas racionales, mérito o de mérito o culpa viene de si la acción conviene o no conviene a lograr ese fin. Pero hay otros como John Stuart Mill, que es un filósofo inglés, que decía, que tenía una teoría utilitaria, que dice, determinamos la moralidad de un acto según este criterio, que alcanza mayor placer para el mayor número de personas, ¿ok? Entonces, ese es el fin utilitario, ¿ok? Pero hay muchos problemas con eso porque, como hemos visto, placer no satisface a nadie. De hecho, es la naturaleza de placer que se empieza a enfadarnos después de un tiempo y necesitamos otro placer más grande. Además, ¿cómo vamos a medir el nivel de placer? ¿Cómo determinas qué es el mayor nivel de placer posible? ¿Y cómo comparamos placeres intelectuales y físicos y de otros tipos? Entonces, bueno, no tiene mucha utilidad su teoría utilitaria. Otro es Kant, por ejemplo, y él tiene muchos seguidores, pero a lo mejor han escuchado de la regla de oro, ¿ok? Cuando debemos de hacer, actuar o tratar a los demás como quieren que nos traten, ¿no? Es una versión de la regla de Kant, de su moralidad. Entonces, tenemos que formar nuestra conciencia según principios que siempre podemos universalizar, ¿ok? Y lo que puede ser, puede aplicar a la cantidad de personas o situaciones máximas. O luego hay la teoría de Nietzsche que dice que realmente la única regla de moralidad es poder, ¿no? Entonces, haz lo que puedas, ¿ok? Porque nuestro fin es hacernos sobrevivientes y lo más poderoso y transformarnos en unos superman. Eso es Nietzsche, ¿ok? Pero moral cristiana es diferente. Entonces, a veces es fácil de determinar si una acción conviene a nuestro fin. A veces es mucho más complicado. Y tenemos que evaluar una jerarquía de bienes, ¿ok? Hay un bien máximo que queremos alcanzar, que es la gloria de Dios. Pero luego hay una multitud de otros bienes que tienen que ser ordenados. Y nuestra deliberación moral muchas veces es, bueno, ¿qué tiene prioridad? Esta acción es buena, pero también es esta. Pero solo puedo hacer una, ¿cuál va hacia un bien mayor, no? O muchas veces tenemos que sacrificar un bien menor, ¿ok? Para alcanzar un bien mayor, ¿ok? Y fíjense que estoy hablando de bienes menores y mayores, no de males peores. ¿Cómo va? Menores. Porque nuestra decisión, o nuestras acciones, siempre tienen que tomar en cuenta un bien. Jamás podemos actuar o escoger un mal. Y eso es un principio muy importante, ¿ok? Porque, y de hecho es inevitable. Porque esa es otra cosa que dice Aristóteles, de que la voluntad está condicionada por naturaleza, solo puede buscar el bien. Muchas veces podemos equivocarnos en qué es un bien, ¿no? Pero diría de que aún quien se suicida está escogiendo un bien, o un bien aparente, ¿sí? El problema es que cuando cosas malas toman la forma de un bien aparente, ¿ok? Y en ese caso del suicidio, la persona está pensando, pues, escapar de mis problemas es el bien aparente, ¿ok? Que cubre el mal de tomar su vida, ¿ok? Pero siempre estamos buscando un bien, y la formación de la conciencia nos ayuda a ordenar los bienes y evitar confundir un bien aparente, o, sí, un bien aparente, solamente aparente, para un bien real. Hay también la cuestión, bueno, también en moralidad, que hay, entra en el pensamiento, la cuestión de autoridad, ¿ok? Porque tenemos la ordenación de la sociedad, depende de que hay una autoridad y diferentes niveles de autoridad. Entonces, tenemos algunas, la autoridad máxima es Dios, y luego quien habla por Dios, ¿ok? Y puede imponer preceptos que moralmente estamos obligados a seguir, ¿ok? Igual, hay una autoridad legítima civil en asuntos sociales y civiles, ¿ok? Que también tenemos que acatar a lo que manda. Hay una autoridad en la familia, y también tenemos que respetar esa hierarquía de autoridad. Pero nunca, ninguna autoridad bajo Dios es absoluta, ¿sí? Entonces, puede, porque él es la máxima autoridad, pero siempre la autoridad requiere obediencia cuando está de acuerdo con la ley superior, ¿sí? Y cuando lo que manda corresponde con su autoridad, el nivel de autoridad que tiene. Entonces, cuando el gobernante, el político, dice que no puedes ir a misa, ¿ok? Entonces, eso no le corresponde y choca con una ley mayor, ¿no? Igual, cuando un papá que tiene autoridad sobre sus hijos, dice a su hijo, ayúdame a robar eso. El hijo no puede obedecer porque choca con la ley natural, ¿ok? Igual en todo, ¿ok? Entonces, si hubiera algo en el Estado que, o que manda la ley civil, que está de desacuerdo con lo que manda la ley de Dios, como la hemos recibido, entonces, tendríamos que obedecer primero la ley de Dios y desobedecer. Incluso hay puntos, hay momentos en cuando tenemos una obligación de resistir, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro esos niveles de autoridad. Ok, para analizar si una acción es buena o mala, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta una variedad de cosas. Primero, ¿ok? Es el objeto y la intención y las circunstancias, ¿ok? Vamos a hacer un caso después, ¿ok? Teología moral fue criticado en los 60s y 70s porque siempre estaban haciendo casos morales y luego eliminaron todos los casos de moralidad y luego estamos perdidos. Ok, pero es un ejercicio interesante de aplicar las reglas a situaciones hipotéticas. Ok, entonces, el objeto es, ¿qué estoy haciendo exactamente? Ok, hay, a veces es obvio, a veces tenemos que pensar un momento, ¿qué voy a hacer eso? ¿Qué es exactamente que estoy haciendo para evaluar si es bueno o es malo, ok? Y puede haber una mezcla de objetos, ok, o consecuencias accidentales de nuestras acciones o objetos intermediarios, ok? Entonces, por ejemplo, salí de Casa Cristo Rey, ok, y mi acto moral fue voy a ir a dar una charla en el Centro Cultural y empecé a caminar, ok. Caminé aquí, ok, y escogí venir a pie aquí para lograr al mismo tiempo varios objetos a la vez, de alcanzar a dar la charla, pero también para rezar mi rosario y hacer un poco de ejercicio, ok. Son varios objetos mezclados en una sola acción, ok. Podemos imaginar a alguien que mezcla un objeto malo, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de caminar para llegar a un destino, ok. Tiene otras opciones, ¿cómo voy a llegar a mi destino? Puedo ir en tren, puedo ir en coche, puedo caminar. Y decide tomar caminando cierta ruta porque sabe que va a pasar enfrente de un espectáculo escandaloso, ok. Entonces, está disfrazando su objeto moral corrupto de ver algo indebido con otro objeto, ok. Entonces, hay que distinguir. Igual, cuando uno decide comer, ok, el objeto moral es comer, ok, en sí es un objeto neutro, ok, o de hecho es un objeto bueno porque tenemos que alimentarnos, ok. Pero el objeto puede ser distinto si está queriendo saborear solamente, ok. Entonces, puede transformarlo en otra cosa, por ejemplo, gula, en vez de alimentarse, ok. Y el discernimiento de eso no es siempre fácil. Luego es la intención, ¿por qué hago X cosa, ok. Y eso puede influir mucho en determinar el valor moral, ¿no? Si tomamos un acto, matar, ok, pero matar para defenderse, la intención es, me estoy defendiendo. Entonces, realmente es, de hecho, la intención, el objeto es defenderse, no es matar, matar es un resultado. Entonces, la intención influye mucho, ok. Pero si matar por odio, ok, la intención es odio, obviamente es un crimen, un pecado muy grave, ok. Entonces, una buena intención nunca puede hacer buena una acción intrínsecamente mala, nunca. Ok, aunque puede disminuir la culpa en cierto caso. Alguien que realmente piensa que está haciendo un bien por mentir, ok. Mentir es intrínsecamente malo, ok. Pero mucha gente lo justifica, diciendo que estaba, no quería ofender o lo que sea, ok. Entonces, puede pensar que su intención es, o puede tener esa buena intención, Entonces, es menor su culpa, pero no cambia el mal acto de mentir en un acto de virtud. Eso no puede ser nunca, ok. Mientras, ok, pero una mala intención puede viciar una acción normalmente buena, ok. Entonces, si alguien, ir a misa es bueno, ¿no? Pero si alguien va a misa solamente para ver a las muchachas, ok. Entonces, eso sería una manera de viciar por mala intención una buena acción, ok. Luego, hay circunstancias, ok. Es donde, cuando, cómo hace uno la acción, ok. Entonces, imaginemos circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Como acabo de decir, decir la verdad es bueno, ¿no? Pero decir cierta verdad en la presencia de ciertas personas puede resultar malo, ¿no? Entonces, si voy a, no sé, enseñar sobre el sexto mandamiento, ok. Pero hay niños chiquitos aquí, ok. Sería una gran imprudencia de mi parte y sería una mala acción, ok. Luego, otro principio es el principio de cooperación, ok. Un catecismo de la iglesia, el catecismo de la iglesia nos da algunas indicaciones sobre eso, ok. El pecado es un acto personal, ok. Cada quien es culpable por sus pecados. Pero también podemos comparar en los pecados de otras personas en varias maneras. Y dependiendo de la cercanía y la manera de cooperar, podemos tener más o menos o cero culpa, ok. Y eso también es muy importante en particular en la cuestión política y en la cuestión de votar, ok. Porque creo que tenemos que decir que el voto, ok, que es una cooperación en algo, ¿no? Entonces, si tú apoyas a tal político, no estás haciendo todas las acciones de ese político, ¿no? No hay manera de prevenir todo lo que va a hacer, ok. Pero en cierto modo hay una cooperación, porque depende de ese método, ok, aparato de votación para alcanzar la autoridad que recibe, ok. Y participación en pecados ajenos puede ser directo o indirecto, puede ser voluntario o involuntario, ok. Y maneras incluyen de ordenar, mandar, ok, aconsejar, alabar, ok, aprobar. También, por el lado negativo, podemos cooperar en un pecado ajeno, no revelando cuando nos toca. No impidiendo cuando podemos impedir y cuando tenemos la obligación de hacerlo. O también protegiendo, ayudando a que alguien avara la consecuencia de su acción, ok. Entonces, podemos tener una cooperación formal, ok. Es cuando nuestra intención es tal cual cooperar. La diferencia entre material y formal, que es cuando la acción, material es cuando la acción realmente juega un papel necesario. Entonces, sí estás cooperando, pero no fue tu intención, ok. Formal es cuando tienes la intención de hacerlo, ¿sí? Entonces, un ejemplo que dan es, porque la cooperación en el aborto, por ejemplo, resulta en la pena de excomunión, ¿sí? Siempre que alguien tenga conocimiento de esa pena, ok. Entonces, no es solamente procurar el aborto, sino de cooperar formalmente en el aborto, ok. Entonces, ¿qué sería cooperación formal, ok? Entonces, podemos imaginar, ¿no? La persona que, el amigo de la muchacha que busca un aborto y dice a su amigo, me llevas a la clínica para conseguir el aborto y la lleva. Eso es cooperación formal, porque supo la intención y lo hizo, ¿no? Pero, ¿qué tal si la cooperación era, pues hubo un poco de engaño, ¿no? Y dice, me puedes dar ride al banco, ¿no? Pero a la vuelta del banco está la clínica. Entonces, baja ahí enfrente del banco y cuando se va, pasa a la clínica, ¿no? Estaba cooperando y materialmente, pero fue lejano y no fue formalmente, porque no supo a qué iba a hacer. Entonces, en ese caso, la persona obviamente no va a tener ninguna culpa, ok. Al menos de que tenía razón para sospechar, ¿no? Que estaba hablando de eso y sabía que estaba al lado, no sé, ok. Pero, cooperación formal, ok. Entonces, es cuando uno está de acuerdo en la voluntad respecto al acto malo, ok. Nunca podemos ayudar a otra persona en un acto pecaminoso externo y intencionar su pecaminosidad. Eso es importante. Tenemos que también intencionar querer su mal, ok. Tal cooperación formal es siempre pecaminosa. Un pecado contra la caridad sería también escándalo, así como del mismo tipo que el acto en el que uno coopera. ¿Sí? Entonces, es grave, ok. Por ejemplo, inducir voluntariamente a alguien a abortar, pagarlo, alentarlo, ok. Si determina su voluntad de hacerlo, defenderlo, que lo haga, es gravemente pecaminoso, tanto contra la caridad como contra la vida. Ok. Cooperación material en el acto malo del otro es ayudar a la persona en un acto pecaminoso externo mediante una acción que no es pecaminosa en sí, no. Sin aprobar el acto pecaminoso del otro en la propia voluntad es cooperación material. Tal cooperación puede ser inmediata, es decir, necesaria para el acto, o mediata, ok. Entonces, es como, a veces es más distante, entonces cuando cualquier otra persona hubiera sido posible, otra persona fácilmente pudiera haber hecho la misma cosa, entonces tu acto no era directo, sino secundario. Ok. La cooperación material inmediata también es pecaminosa, ok. Cualquier cooperación estrecha, directa en el acto pecaminoso del otro, mientras se afirma no abrazar la mala intención equivale a una cooperación formal. Por ejemplo, prestar el dinero para un aborto por un motivo de amistad es inseparable del aborto permitido, ok. Entonces, ese punto es importante. Entonces, no puedes argumentar, es que, no, yo no quería, no, pero como es mi amigo, como le voy a decir que no, no. Como escuché de un político el otro día, un video de cierto político que decía algo, bueno, y es común entre los que apoyan el aborto, no, dicen que yo estoy en contra, pero como voy a imponer mis valores en otra persona, ok. Pero eso de su parte es una cooperación material inmediata, porque siempre que tengan la posibilidad, según su poder, de intentar hacer algo diferente, ok. Pero está prestando su poder para sustentar o legalizar algo intrínsecamente malo, ok. Eso es grave, ok. Puede haber algunas raras excepciones, ok, pero generalmente es así. La cooperación material inmediata también es generalmente pecaminosa. La cooperación en el acto pecaminoso de otro mediante un acto que es secundario y subordinado al acto pecaminoso sin participar en el hecho ni en la mala intención, puede ser próxima o remota al acto pecaminoso. Y eso sería el ejemplo de dar ride a la clínica del aborto, porque si es posible que la persona vaya caminando, entonces no es absolutamente innecesario, pero facilitó muchísimo y tú sabías lo que iba a hacer. La cooperación material inmediata a distancia puede ser pecaminosa, pero salva determinadas condiciones. Entonces, la cooperación en el acto pecaminoso de otro mediante apoyo material remoto, es decir, no íntimamente relacionado con el acto malo, es pecaminosa, sin embargo, bajo ciertas condiciones puede ser tolerada. El acto por el que se coopera no es en sí pecaminoso, es decir, tiene dos efectos. Se elige el bueno y se tolera el malo. Luego vamos a hablar del principio de doble efecto, que eso es algo de eso. Pero siempre que haya razón proporcionalmente grave para justificar la tolerancia del mal ajeno. Ahora, hemos estado hablando de cooperación material mediata, pero cuando es lejana, entonces es otra cosa. Y aquí también es importante distinguir, porque podemos, y también existen actos que son, hacer algo es siempre prohibido, es intrínsecamente malo. Hay otra clase de acciones o tipos de participación cuando, bueno, es tolerado o no es intrínsecamente malo, pero sería mejor, más heroico, de no hacerlo. Un ejemplo puede ser cuando hablan otra vez con el ejemplo del aborto. Y luego saben que hay, pues, muchas empresas que apoyan con sus donativos aborto. Entonces, aquí estamos hablando de una participación más lejana, porque, bueno, sí sé que en Starbucks apoyan el aborto, ¿no? Pero si yo compro un café de Starbucks, ¿eso va a lograr un aborto? No, ¿ok? Es muy distante, ¿ok? Sería más heroico de comprar de otro café, sí. ¿Ok? Entonces, no estamos obligados, pero podemos tomar esa decisión cuando es tan lejana la participación. ¿Ok? Entonces, tenemos que distinguir qué tan cercana es nuestra participación. Otro principio es el principio de escándalo. Escándalo es cuando nuestras acciones inducen a otra persona a pecar. ¿Ok? Y eso requiere muchísimo... El siguiente punto es la virtud de prudencia. Y escándalo requiere mucha prudencia, ¿sí? Porque tenemos que saber, primero, si cierto acto es, por su naturaleza, escandaloso. ¿Ok? Y si es así, debemos evitarlo siempre. ¿Ok? O si nuestro acto es escandaloso con cierta categoría o tipo de persona, y entonces debemos evitar ese acto en la presencia de esas personas. ¿Ok? Entonces, podemos pensar en, no sé, de tomar una cerveza. ¿Ok? Pero puede, si sé que estoy dando una conferencia a unos bautistas que creen que toda bebida alcohólica es pecado, entonces no convendría de estar dando la plática tomando una cerveza. ¿Ok? Porque va a ser escándalo, aunque el acto en sí no es malo, en esas circunstancias sí es, porque puede hacer que tenga más rechazo de la fe por ver al sacerdote tomando la bebida prohibida. ¿Ok? O igual, si estoy en una cena y hay una oportunidad de tomar un vino, y sé que la persona a mi lado es alcohólico, pues mejor no hacerlo por consideración de esa persona de no exponerlo a pecado. ¿Ok? Pero hay casos, hay personas que les gusta escandalizarse. Ese es otro problema, ¿no? Buscan el escándalo en todos lados. ¿Ok? Entonces, a veces no podemos prevenir todo tipo de escándalo en ese caso, ¿no? Y un ejemplo de escándalo es en el vestir, ¿no? ¿Ok? Entonces, una mujer tiene responsabilidad de cubrirse adecuadamente, ¿ok? Porque siempre va a causar, ¿ok? O casi siempre, en la mayoría de los casos, para el hombre promedio, ver a una mujer descubierta a cierto grado le va a causar dificultades. Y todos tenemos que saber eso y actuar de acuerdo. Pero si alguien dice, es que me excita cuando veo la mano de la mujer, ¿no? Y entonces todas las mujeres deben poner guantes en todo el tiempo. Que eso es ridículo. ¿Ok? Entonces, no clasifica como escándalo porque es más problema de la otra persona. ¿Ok? Eso requiere prudencia. ¿Ok? ¿Qué es prudencia entonces? Porque, al final de cuentas, ¿ok? Sin prudencia no podemos practicar ninguna virtud o hacer ningún acto de mérito. Y la participación en la política es un acto de prudencia. De hecho, conviene decir, ¿ok? Que realmente la política, ¿ok? Que es la política, ¿ok? Polis viene, política viene de polis, ¿ok? Que es el pueblo, ¿ok? Y es el arte de, si tenemos en un pueblo todas esas personas, ¿ok? Que todos están intentando hacer, tomar sus decisiones morales, ¿ok? Y a veces hay bienes en conflicto, el bien de uno parece estar en conflicto con otro, ¿ok? Entonces, necesitamos una organización para vivir en comunidad. Siempre que hay más de una persona, necesitamos ciertas reglas. Y entre más personas, más reglas y orden para que no haya problemas, ¿ok? Y hay, como ya les mencioné, hay conceptos muy distintos de qué es el polis, ¿ok? Y qué es su finalidad y cómo debe de ser organizado. Ese es el tema para la próxima semana, ¿ok? Pero lo que podemos decir ahora, ¿ok? Que la política existe para buscar el bien común. Y creo que casi todos, no importa si somos personas religiosas o más modernas o más tradicionales en nuestras creencias, tenemos que estar de acuerdo con eso, ¿ok? Porque excepto los políticos que benefician de tales sistemas que no, por lo menos, dicen que buscan el bien común, ¿ok? La corrupción es el contrario del bien común porque beneficia a uno y perjudica a la mayoría, ¿ok? Pero la mayoría de nosotros tendríamos que admitir que eso está mal, corrupción está mal, ¿ok? Y un sistema de gobierno que no, por lo menos, intenta buscar el bien común, está ya fallado. Y el bien común es el bien de la sociedad como entidad, o eso vamos a decir nosotros, porque luego va a haber otros que dicen, no hay bien como tal para la entidad que es la sociedad, sino simplemente una multitud de bienes, ¿ok? Pero también el bien personal entra en nuestra deliberación. Por eso Aristóteles decía, ¿quién debe, o Platón más bien en la República habla de eso? Entonces, el arte, arte de política. Arte es diferente que ciencia, ¿ok? Porque arte implica cierta creatividad, siempre cierto dominio, ¿ok? Y cierta capacidad de lograr algo no solamente funcional, sino bueno y bello, ¿ok? Arte, ¿ok? Entonces, dice que quien debe de gobernar es el filósofo, ¿ok? El filósofo que es buena persona también. De hecho, según Platón, el verdadero filósofo solo puede ser buena persona. Si es mala persona, no es filósofo. ¿Por qué? Porque filosofía busca la sabiduría, y la sabiduría es la causa de las cosas, y la causa suprema. Entonces, el filósofo es quien puede evaluar lo que es realmente bueno y malo, ¿ok? Y también es justo. El filósofo tiene que ser justo porque sabe que es justicia y su importancia. Entonces, claro que va a ser justo. Entonces, va a saber repartir los bienes con equidad, ¿sí? Entonces, el filósofo debe de gobernar porque es sabio y puede buscar el bien de todos, ¿ok? Pero no sé de ustedes si consideran nuestros gobernantes de estos tiempos siempre, no sé, hay algunos que dicen que Trump es muy buen filósofo, pero no. Entonces, lo que tiene el filósofo es prudencia, ¿ok? Prudencia es la reina de las virtudes, ¿ok? Reina porque gobieres, porque ya por mucha experiencia tiene mucha prudencia. Entonces, confiamos en sus consejos. Así debe de ser, ¿no? Si bien posee la prudencia, en cierto modo tiene un imperio sobre todas las virtudes morales y aspira por sí misma a perfeccionar, no la voluntad, sino el intelecto en sus decisiones prácticas. Entonces, qué hacer ahora y en esta situación, ¿ok? Su función es señalar qué curso de acción debe tomarse en cualquier ronda de circunstancias concretas y indica cuál es aquí y ahora, en el justo medio en el que reside la esencia de toda virtud, ¿ok? Evitando extremos de defecto y de exceso. Entonces, podemos pensar en la virtud de fortaleza, ¿ok? Que alguien que tiene mucha fortaleza, quiere hacer grandes cosas, ¿ok? Pero si no tiene prudencia, puede aventarse, no sé, que por su fortaleza piensa que es bueno, ¿no? De enfrentar una batalla él solo contra todos, muchos soldados del enemigo, ¿no? Cien contra uno, ¿ok? Pues eso no es fortaleza, no es una virtud, es ser temerario, ¿ok? Entonces, es un vicio, ¿por qué? Porque la prudencia necesitaba intervenir y decirle, oye, sí sé que tienes mucha fuerza, felicidades, pero ahora no, guárdalo para después, ¿verdad? Entonces, la perspicacia que confiere la prudencia permite distinguir con acierto entre su mera apariencia y la realidad. Debe presidir la realización de todos los actos propios de cualquiera de ellas, al menos si se toman en su sentido formal. Así, sin prudencia, la valentía se convierte en temeridad, ¿ok? Busca la prudencia o encuentra, la prudencia encuentra el término medio de la razón, ¿ok? Su función, la función de prudencia consiste en tres cosas, según santo Tomás. Aconsejar, es decir, buscar los medios adecuados en cada caso concreto para alcanzar el fin de cualquier virtud moral. Juzgar con fundamento la idoneidad de los medios propuestos, ¿no? Me dicen o yo veo tales posibilidades, ahora tengo que juzgar, ¿ok? Y cuando se convierte en virtud, porque podemos imaginar una larga deliberación, que tengo que solucionar tal problema y necesito mucho tiempo para estudiar todos los medios, pero luego la persona que ha avanzado mucho en la prudencia llega a un punto cuando puede verlo con más facilidad. Entonces, brinca muchos pasos de la deliberación, porque ya con su experiencia o su conocimiento puede identificar lo que es adóneo con más rapidez, más facilidad, ¿ok? Y por último, ordenar su empleo, ¿ok? Poner los consejos y los juicios en acción en el momento adecuado y la manera adecuada, ¿ok? Entonces, un complejo bastante difícil al parecer, pero absolutamente necesario. La prudencia es fruto del entrenamiento y de experiencia. Por eso, necesitamos, bueno, suponiendo que nuestros mayores han conseguido un nivel de prudencia, necesitamos saber a quién acudir, porque eso es también parte de la prudencia, pedir consejo cuando se necesita. Y el soberbio no lo hace por su orgullo, entonces está faltando uno de los medios de prudencia. Bueno, eso es prudencia y creo que por último voy a mencionar esa cuestión que luego vamos a aplicar del principio de doble efecto. Doble efecto es un principio moral, legítimo, cuando sabemos cómo aplicarlo. El principio de doble efecto significa que cuando solo tenemos dos opciones que parecen resultar en malas consecuencias o tener entre sus efectos unas malas consecuencias, podemos tolerar un mal por una razón suficientemente grave. Pero tomando en cuenta que no hay una opción que es buena en sí, que evite todas las malas consecuencias, cuando hay una razón suficientemente pesada para hacerlo, y cuando no deseamos en sí la mala consecuencia. Entonces, un ejemplo muy común es el caso del embarazo ectópico. Entonces, el feto está desarrollando donde no debe, y si sigue creciendo, entonces va a matar a la mamá y también va a morir el bebé por lo mismo, porque no puede sobrevivir ahí. Entonces, ¿qué puede hacer? Puedes abortar al bebé jamás, porque abortar al bebé es querer hacer algo intrínsecamente malo. Pero los moralistas distinguen de que ahora el órgano está infectado, o está funcionando mal, porque el bebé no debe de haber implantado allí. Entonces, puedes sacar el órgano sabiendo que la consecuencia no deseada es que el bebé va a morir. Pero es una distinción sutil, pero importante, porque tus opciones son dejar que mueran ambos, o hacer esa intervención que tiene esa consecuencia desafortunada. Pero tienes que tener cuidado de no desayar, porque qué tal si la mamá se da cuenta de eso, pero de todos modos no quería otro bebé. Y dice, ah, ahora tengo mi pretexto. Entonces, está consentiendo el mal efecto, aunque es la misma acción. Entonces, eso es complicado. ¿Cómo aplicarlo? Porque tenemos que evaluar si la razón es suficientemente grave, si realmente no hay otra opción que puede evitar esas consecuencias. Y tenemos que estar muy cuidadosos de no intencionar el mal que resulta. Bueno, entonces, van a tener que regresar el próximo lunes, porque tenemos más de decir. Y espero que eso les haya ayudado y no les haya confundido más. Pero como empecé diciendo, yo quiero que sean personas maduras, que saben llegar a conclusiones acertadas a través de un análisis de los principios. Ahora, ¿hay preguntas? Pater, leí un comentario en Facebook de una persona que decía, hablando de cooperación en el pecado de otras personas, que teníamos que votar para que no ganara el comunismo en México. Porque en dado caso de que el comunismo siga adelante, le va a traer consecuencias a la iglesia, va a haber persecución y que los fieles vamos a sufrir mucho. Esta persona empezó a hablar de ese lado. ¿Puede ser? O sea, tenemos la opción de votar, sí o no, apoyar o no el comunismo. Pero si gana el comunismo por nuestra falta de voto o porque votemos, sabemos lo que implica para la religión católica. Sí, bueno, allí eso es muy común, sí. Pero yo creo que ese argumento tiende hacia lo que podemos llamar un consecuencialismo. Es una teoría moral en que determinamos la rectitud de una acción solamente por los resultados más adelante. Obviamente, es una cosa de tener previsión, esa prudencia, circunspección, de saber qué puede resultar como consecuencia natural de mi acto. Pero es otra cosa de adivinar y decir, si yo hago eso y 10 millones de otras personas hacen eso, va a resultar eso 100 años después si no interviene eso y eso. Y solo así vamos a saber si el acto fue bueno o malo más adelante. Yo creo que para tomar una decisión moral necesitamos concentrar en el acto concreto. Porque son adivinanzas, al final de cuentas. Porque yo puedo responder con otras cosas. Es decir, ¿qué tal si todos, si tenemos, imaginemos, una situación que nos presenten dos candidatos casi iguales en afastos, en un país X en otro lado del mundo, que no está aquí. Puede suceder, ¿no? Y decimos que, bueno, también en otra elección que hubo, me acuerdo, que también nos dieron malos candidatos. Y antes de eso también nos dieron malos candidatos. Y antes de eso también nos dieron malos candidatos. Y por nunca haber levantado la voz en contra de las malas candidaturas que siempre nos presentan, hemos llegado a ese punto. Entonces, creo que eso también es un argumento que puede tener mucha validez. de que si seguimos apoyando algo roto, entonces, tal vez eso puede facilitar que lleguemos a ese extremo de comunismo más rápido que si hubiera una resistencia ahora o hace 20 años. Pero son cuestiones prudenciales porque realmente no podemos saber. Son conyecturas. ¿Tusas preguntas? Entonces, bueno, lo que pueden hacer para su tarea es tomar lo que les dije sobre el objeto, la intención y las circunstancias. Y pueden evaluar las opciones que tienen, hacer el racimiento por votar por X, qué es mi objeto, qué es mi intención, qué son las circunstancias. Por abstener en el voto, qué es mi objeto, qué es mi intención, qué son las circunstancias. Y ver cómo hacemos. Porque estamos escuchando muchas voces que insisten, por ejemplo, siempre no votar es pecado grave. Siempre que no votes es pecado grave. Y yo creo que no podemos sustentar ese argumento con ese análisis. O igual yo he escuchado personas que dicen en la situación concreta, votar por X persona es pecado mortal. Bueno, depende de quién es X. Pero hay que tener cuidado también en universalizar si no hay principios para sustentar. Entonces, yo creo que en breve estamos en una situación, como muchas veces ha pasado en mi país también, y hemos batallado con lo mismo, que gente de buena fe puede llegar a diferentes conclusiones de qué es la correcta reacción. Pero si vamos a tomar una decisión, tenemos que tener el sustento de buen racionamiento moral. ¿Sí? ¿Sí puedes pasarle el micrófono? No escucho. Un segundo. Padre, ¿y qué pasa cuando, pues como cristianos, ya no tenemos cabida con ningún candidato? Porque esa es la realidad. Ya no tenemos cabida porque todos abrazan la cultura de la muerte, que es la peor, y a través de la ideología, a través de la legalización de las drogas. Nosotros, como cristianos, bueno, y personas de fe, ya no cabemos en ninguna candidatura oficial. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto, como usted dice, no hemos hecho la resistencia como con más fuerza, o quizás más clara, y que hemos llegado a este punto? Que si bien ahorita como el eslogan es como para algunas personas confundir, o incluso que pierdan la cierta, o temor de Dios, es como dictadura o democracia, dictadura. Y ese es el... No, y raras veces es tan fácil, ¿no? Estaba en Ecuador el año pasado, y estaba esperando un camión en un pueblo donde nunca había estado, y pues no pasaba, y estaba ahí al lado un puesto de promoción política. Creo que fue para quien luego ganó la presidencia. Y porque estaba ahí esperando mucho tiempo, finalmente la persona me preguntó, ¿a quién le va? Yo no tengo la menor idea de su política aquí, ¿no? Y dice, ah, padre, padre, le explico, es muy fácil, ¿no? Esta persona es el diablo, y esta persona es como Cristo. No, no creo que nunca ha sido tan fácil, ¿verdad? Sí, entonces, yo creo que raras veces en la historia de cualquier país, podemos decir que ha habido, que los católicos devotos pueden decir que me identifico 100% con tal persona, ¿no? Y, bueno, y no tiene que ser así tampoco, ¿no? Porque eso requiere una conversación sobre la naturaleza del liberalismo y estos tipos de política, ¿ok? Que es más complejo, ¿no? Y las ventajas y desventajas incluso, ¿ok? Pero hay argumentos, ¿ok? De ambos lados en que alguien puede decir que, bueno, es lo mejor que tenemos y tenemos que hacer algo para frenar ese desastre un poquito, ¿ok? Tal vez es un cálculo legítimo, ¿no? Y hay otras opiniones que dicen, tenemos que hacer una resistencia más fuerte, y hay maneras de participar en la política que son apartes de votar, tal vez más importantes de votar. Y eso es interesante, ¿no? Porque cuántas personas pueden votar y tu poder es uno de X número, ¿no? Pero cuántas personas son activistas y tal vez llegan a tener, al final de cuentas, más influencia, ¿ok? Pero vamos a entrar la próxima semana más en esa cuestión de formas de gobierno o qué, ¿cuáles son las posturas que podemos tomar? Gracias, padre. Un segundo. Buenas noches, padre. A mí me han hablado de dos principios. Me dicen, bueno, es que hay que buscar hacer el mayor bien posible para evitar perderlo todo. Y la otra es que me han hablado de la disciplina del arcano, en donde utilizando la disciplina del arcano, lo que hacían los cristianos, los primeros cristianos, que se escondían, digamos, en trabajos a lo mejor serviles y uno a uno iban intentando convencer a la gente, convertirlas, y se escondían, pues, en las catacumbas. Entonces, decían, no podemos revelar todo al 100%, sino que graduarlo dependiendo del público al que nos estamos dirigiendo. Entonces, muchas personas a veces utilizan, sobre todo si están en algún puesto político o alguna influencia de ese estilo, ese tipo de disciplinas, según lo que me han platicado. No sé si tienen algún comentario al respecto. Gracias. Y la prudencia permite que no tenemos que hacer todo el bien, en todo momento, todo a la vez, ¿no? De que puede hacer, prudencia puede requerir de que tomamos pasos graduales para lograr un bien, o que incluso necesitamos callarnos en un momento. Eso puede ser en abstracto, ¿no? Dependiendo de la circunstancia y qué es el asunto, ¿no? Hay cosas que no admiten de eso, porque uno no puede decir que está bien por ahorita de que hay solamente mil abortos este año. Tienes que reconocer que uno solo está muy mal, ¿sí? Y, entonces, depende. Pero también es el principio de, me dicen que para, si avientas la rana en el agua hirviendo, se va a brincar, ¿no? Pero si está en el agua fría y luego empieza a calentar, va a morir cómodo, ¿no? Y a veces eso, pienso que es lo que nos está pasando, ¿no? Van poco a poco acostumbrándonos a más y más mal, ¿ok? Porque si hablamos de un gradualismo, vamos hacia arriba o hacia abajo, en general. Es difícil decir que vamos en buen trayecto. Más bien estamos empeorando cada vez más y nada más quieren argumentar que, pues, paciencia, 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 ¿no? Pero dicen eso más bien a los buenos, los de recto criterio, y cuando se trata de los radicales que quieren imponer toda su ideología, pues, no tienen freno, todo a la vez. Entonces, yo creo que, honestamente, creo que requiere de nuestra parte más, ser más reaccionarios, más revolucionarios. Los tiempos lo requieren. Padre, ahorita usted mencionó una palabra de radical. Y yo pienso que ser radical no está tan malo, porque radical es ir a la raíz. Y ahorita, la persona de acá atrás decía que no hay una opción. Y precisamente yo así me siento. Entonces, yo había pensado no ir a votar, pero eso también es una irresponsabilidad muy grande. En un mundo tan entrampado como el que estamos viviendo, donde no nomás aquí en México, sino en general, todo es progresismo, todo es modernismo, todo es Agenda 2030. O sea, nos están llevando por un camino que nos lleva a querer votar por el menos peor. Y pienso que ahí está el peligro. Entonces, yo decidí ir a votar, pero anular el voto. Y en el casillero que está en blanco, le voy a poner, viva Cristo Rey. Porque es una forma de protestar. Y yo sé que cuando estén contando los votos, alguien lo va a sacar y se va a burlar. Y va a decir, miran las tonterías que pusieron. Pero hay un mensaje muy grande ahí. Porque yo, al no tener opción, le estoy dando mi voto a Dios. Y él va a tener la sabiduría de los llevarnos por otro rumbo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, sí. Yo creo que eso es una estrategia interesante. Porque es posible verlo por esa manera. También es posible ver simplemente no participar. Es también un voto para... que dice que queremos algo mejor. Claro. Esa es una postura, yo creo que debemos de considerar legítima. Porque también los argumentos no son muy contundentes. Yo no estoy como extranjero, como alguien ajeno a eso, aunque vivo acá. Pero yo creo que a veces uno puede ver las cosas un poco más desapasionadamente cuando es extranjero, ¿no? Y nos puede hacer reír más cuando... Es más fácil reír de otros que de uno mismo. Digo, tenemos cierto orgullo cuando es nuestro país y queremos ver lo mejor, tal vez. Y luego lo vemos en otro país. Es como, ah, pero no es igual en mi país. Que solamente lo estoy viendo más claro aquí. Pero no es muy claro cuando dicen que, bueno, va a ser un poquito mejor así. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cierto? No sé. Pero el punto es, no podemos condenar a alguien que dice, no te creo. No te creo que realmente va a ser mejor así. Ok, muy bien. Entonces, gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Una bendición. Bendito. Bendito. Amén.